Informaciones y le contamos que partió el proceso de vacunación contra la influencia también en la comuna de Santo Domingo donde ya se están inmunizando los vecinos de esta comuna balneario donde también se hace el llamado a la comunidad principalmente a los grupos de riesgo a los menores de 6 años, también a los enfermos crónicos y a los adultos mayores a que vayan a inmunizarse a los distintos centros de salud de la comuna Parque. En Santo Domingo en dependencias de la posta rural del convento la gobernadora provincial en compañía del alcalde Fernando Rodríguez hicieron un llamado a la comunidad para motivar a la que se vacuna en contra de la influenza. Esta vacuna hace que el ataque de la influenza durante el invierno sea mucho más pasivo si es que ocurre y entonces la invitación es a todos los vecinos de nuestra comuna acercarse a todos los centros asistenciales de salud que tenemos a lo largo de todo el territorio para que se vacunen. Sin duda que es recomendable proceder, así como lo dicen la mayoría de los técnicos para, como digo, pasar un mejor invierno. Invitamos a todos los adultos mayores, a los niños, a las embarazadas, que se acerquen, que vayan a sus consultorios. Sé que se está pidiendo que en los jardines y también en las casas de ancianos pueda asistir el Ministerio de Salud para que no tengan que moverse. Así que todos invitados y todos a vacunarse, a pasar un mejor invierno. El Ministerio de Salud dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza que finalizará a fines de mayo. La gripe es una enfermedad contagiosa causada por el virus influenza y que se transmite desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales y es responsable de infecciones respiratorias severas que pueden causar complicaciones de gravedad. La medida está orientada para niños de entre 6 meses a 5 años, 11 meses, 29 días, embarazadas de más de 3 meses de gestación, adultos mayores de 60 años y enfermos crónicos. La importancia de recibir la vacuna es prevenir esta infección viral y así evitar la mortalidad y enfermedades graves, especialmente en personas con mayor riesgo y que se encuentran dentro del grupo objetivo de esta iniciativa. En general, en la comuna han sido muy buenos los resultados de la vacunación. De hecho, el año pasado cubrimos más allá del 100%. Eso significa que la gente sí se comprometió, entendió lo que la patología significa porque tienen que diferenciar que de esta vacuna no va a salir el que no se resfrie, no les va a cubrir todos los virus, pero sí bajan el riesgo vital que puede tener la H1N1, que es nuestro peligro en este momento más importante. Es así como las autoridades que llegaron a la posta rural del convento hicieron un llamado a todas aquellas personas priorizadas por el Ministerio de Salud a que se acerquen a los consultores de postas rurales de la comuna y provincia para la prevención de dicha enfermedad, que afecta principalmente en época invernal. Los síntomas de la influenza son fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga, y en algunos casos puede provocar hasta diarrea o vómito. En situaciones extremas se han reportado cuadros más graves con neumonía e insuficiencia respiratoria.